Jajaja 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 Paso de ganar un mejor Ok, acción Jajaja 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 Vamos a seguir Nada de amiga yo no soy tu amiga soy tu jefa ahora Jajaja 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 Cesto, salvame, te prometo que te pagaré la especie Pagarte la especie Es la granja de mi padre De la granja de tu padre Claro, comino, pimienta y oregano Comino, pimienta y oregano, justo lo que necesitaba para la sal Lo que te prometí Estrellada y tiritan azul en los astros a lo lejos A lo lejos alguien canta, a lo lejos En noches como esta la tuve entre mis brazos La besé tantas veces bajo el cielo infinito En noches como esta la tuve entre mis brazos ¡Carajo! ¡Bien! ¡Gran! ¿A qué? ¡Está borracho, está borracho, está borracho! ¡Action! ¡Ahora sí! ¡Action! Esto parece ser algo de estar Parece que estuvieron agapando aquí, Sharif Parece cocido A ver, es tereré Tomate ¿Qué lleva tan mala? ¡Ey, indio! ¿Encontramos algo? Creo que es una... ¡Pfff! 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 ¡Ochenta, veinte, 100%! ¡Cut! Muy bien, muchachos. 8 chupetines, 8 dólares. 9 chupetines, 9 dólares. 10 chupetines, 10 dólares. ¡Gracias!